Hola amigos, yo soy Miguel Velador 83 y vengo con ustedes con un nuevo video y como saben he estado haciendo una serie sobre la religión de la nueva era pero ahora quiero hacer la otra parte que viene y vamos a hablar esta vez de el transhumanismo y la nueva era la conexión muy grande que estos dos tipos de pensamientos tienen en esta nueva religión y la descripción del transhumanismo la voy a dejar una cajita de descripción para que ustedes mismos se den una idea de lo que estoy hablando bueno básicamente con todo esta de esta de este pensamiento del la nueva era que estamos hablando espiritualmente el transhumanismo estamos hablando tecnológicamente pero esta nueva religión está combinando los dos que viene siendo vamos a evolucionar espiritualmente y vamos a evolucionar humanamente y la segunda y la idea que ellos tienen es con que lo que han estado canalizando de lo que han estado hablando con los extraterrestres con estos maestros ascendidos es que usando la tecnología que supuestamente estos extraterrestres nos van a traer estos maestros ascendidos van a traer hacia nosotros va a ser una buena forma de como el ser humano va a evolucionar como le digo va a ser el nuevo paso a la evolución humana y es lo que estas personas piensan es lo que ellos están pensando ahora a través del conocimiento humano que supuestamente estas entidades estas personas nos van a atraer nos van a llevar a un segundo paso evolucionario vamos a ser tan inteligentes que a través de nuestro propio conocimiento vamos a empezar a crecer la tecnología viéndolo bien esta la tecnología es muy grande porque viéndolo bien me están oyendo a través de la tecnología mucha gente la mayoría la gente tiene un teléfono una computadora la tecnología es muy grande ahorita y es lo que ahorita está ganando pero como lo acabo de decir cuando estas personas lleguen nos van a dar más tecnología y a través de los del gnosis humano y a través de la ayuda con ellos vamos a encontrar una forma de cómo combinar la espiritualidad con la tecnología y a través de nuestro conocimiento supuestamente como ellos lo dicen en esta nueva religión vamos a encontrar una forma de cómo vivir para siempre y es algo que ellos tienen y quien lo ha dicho como lo digo en la primera mentira en la biblia fue ustedes serán como dioses al momento de comer del árbol pero te voy a hablar sobre eso más adelante aparte de eso en este tipo no desde la nueva era hay un proyecto que se llama davines project el proyecto de venus que supuestamente este proyecto y lo dejan en la cajita de descripción para que ustedes mismos también lo vean lo lean lo pone muy bonito la tecnología nos va a salvar ya no va a haber más pobreza ya no va a haber nada de eso y yo hice un vídeo sobre esto no es no el binis parche pero es un vídeo sobre las ciudades inteligentes que si ven lo que dice de binis project se habla de ciudades inteligentes usando el nuevo como se dice la red de la 5g y le pueden darle clic clic aquí ya es donde tengo el vídeo donde estuve hablando sobre estas ciudades inteligentes que el binis project quiere traer ahora pero hablando del binis project hablando de la tecnología hablando del intelecto humano hablando de lo que supuestamente es estas entidades nos van a traer a nosotros los seres humanos más bien lo vuelvo a recordar es el orgullo humano y bien sabemos que el orgullo humano nos ha llevado a muchas cosas muy feas si leemos el viejo testamento nos sentimos muchas veces el humano se sintió muy mucho más grande que dios pero la razón es porque nosotros tenemos ese código de pecado adentro de nosotros y lucifer la serpiente le gusta jugar con eso porque él sabe que somos pecadores al momento que estamos como humanos diciendo que no necesitamos a dios para volver para vivir para siempre solamente necesitamos nuestra inteligencia usando este tipo de cosas usando la maquinaria usando la tecnología que estas personas van a traer en ese momento los humanos vamos a pensar como pensaban los materialistas en aquellos tiempos no necesitamos a dios porque nosotros mismos lo podemos hacer a través del intelecto a través de la tecnología y a través de la gran mentira que la serpiente les dio a los humanos y como lo acaba de decir génesis 35 sino que sabe dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serés como dios sabiendo el bien y el mal básicamente esta es la raíz de esta nueva religión que viene siendo la nueva era y si leemos bien la nueva era no más está hablando ustedes pueden ser dioses por sus propios medios y esa es una mentira tan grande que la serpiente satanás nos está diciendo y desafortunadamente mucha gente se está yendo por ahí porque lo acabo de decir el cristianismo los pastores mucha gente que supuestamente son de dios no quieren hablar de esto no quieren hablar de esto y eso es lo que estamos perdiendo muchos soldados en esta guerra como lo acabo de decir que es lo que dice dios será a través de la tecnología o es a través de él es a través de nuestro señor jesucristo vamos a leer jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí básicamente jesús lo dijo ahí tú por tú mismo no puedes porque eres un pecador todos somos unos pecadores tú eres un pecador yo soy un pecador y por nuestros propios méritos no podemos llegar ahí la razón por la que podemos llegar ahí es aceptar que somos unos pecadores que nosotros merecemos el infierno que nos viene merecemos el castigo de dios por ser malos hijos contra él pero si aceptamos a nuestro señor jesucristo si aceptamos el regalo gratis que nos dio en esa cruz por haber dado su sangre por ti y haber sido crucificado por ti si aceptas ese regalo gratis vivirás por siempre en el nuevo testamento lo dice te lo dice repetidamente aceptando el regalo de jesucristo vas a tener vida eterna no hay necesidad de tener tanto orgullo y de pensar que yo yo solo podemos yo solo no mi gente es tiempo de aceptar que somos pecadores necesitamos más soldados en esta batalla necesitamos ver esto no se dejen llevar por estas mentiras que estas personas estas evangelistas del movimiento la nueva era les están echando a ustedes eso es una vil mentira porque esa va a ser la religión del nuevo orden mundial que se avecina hacia nosotros es como yo les digo mis amigos es tiempo otra vez y se los voy a repetir hay que entregarnos a nuestro señor jesucristo aceptar ese regalo que nos dio leer nuestras biblias y estar listos para lo que viene y tratar de abrir los ojos a otras personas porque yo sé que muchas personas que todavía están muy dormidas estos tipos de temas no quieren saber y lamentablemente en serio la mayoría de las iglesias no están hablando de esto y lo acabo de decir por eso abrí este canal yo nada más dependo mucho de su ayuda mis amigos que me ayuden a compartir este mensaje y le sigan ahí mis amigos y por favor dale un me gusta y comparte si te gusta este tipo de temas si eres nuevo a mi canal por favor suscríbete también si estás suscrito a mi canal por favor dale click una campanita para que cada vez que yo subo un vídeo te doy una notificación que Dios me los bendiga adiós